¡Qué peliculón! I Saw The Devil es un thriller de venganza dirigido por Ji Won Kim de un guión escrito por Pan Hong Jung y Ji Won Kim protagonizada por Lee Byung Hun y Cho Min Sik y trata sobre un agente secreto que busca vengarse del asesino de su esposa cada vez que la veo siempre tengo el mismo pensamiento que es como si esto fuera una secuela espiritual de Seven una de mis películas favoritas de todos los tiempos y definitivamente una que estoy loco por reseñar imagínese que John Doe no se entregara y lo que le llegara al detective Mill fuera la caja ¿Qué está en la caja? y eso es lo que pasa con esta película es un agente que está jugando el juego del gato y el ratón con este asesino esta venganza se convierte en un espiral hacia la maldad y definitivamente eso va a traer consecuencias esta es una de mis películas favoritas de venganza junto a Oldboy y Lady Vengeance no solamente como está escrita no solamente los giros que toma la historia como está filmada la acción como están filmadas las escenas de horror como está filmada otro tipo de escenas más tensas, más thriller la música, la escena final lo desgarradora que esa dirección está en la madre las actuaciones están a otro nivel una de mis escenas favoritas es después de que liberan por primera vez a el asesino y este se encuentra en la calle pidiendo pun y se monta un taxi pero este taxi hay otros criminales que lo quieren atacar a él, lo quieren matar y Choi Min-sik le da una mirada al asesino mientras lentamente está sacando una cuchilla y además la cinematografía de esta escena está genial con la cámara dando vueltas alrededor del carro que sí, uno sabe que este carro no tiene techo pero la primera vez que uno lo ve en el contexto de la película es tan impresionante la freaking escena y probablemente esta es una de las tomas más elaboradas y funciona con la edición bien brutal pero hay otras tomas que son un poco más sencillas como el over the head que hay cuando le estás rastrando el cuerpo de la esposada de la gente que lo primero que vemos es el rastro de sangre en la nieve y yo estoy loco por recrear eso en Puerto Rico pero en la arena y tengo una idea de cómo hacerlo estoy pensando hace un cortometraje pequeño de dos o tres minutos que no tiene que ver nada con el hacho y por cierto, todas las personas que den 10 dólares o más automáticamente vas a salir en los créditos así que si quieres ser parte de la historia del primer filme de horror slasher basado en una leyenda puertorriqueña lo puedes hacer a través de www.patreon.com slash cinepr en lo que abro el Indiegogo y volvemos a la programación regular esta película es inspiradora su acción es inspiradora su tensión y la violencia en este filme es tan impactante y tan cruda pero nunca pasa las rayas si es en tu cara pero tiene buen gusto un filme por ejemplo que te muestra las partes más oscuras que simplemente se mencionan pero si te muestra todo lo demás y llega a ser satisfactorio cuando tú ves al protagonista cazando y hiriendo a este criminal pero parte de la tesis de la película es quién es el demonio en este filme el asesino que claramente es el primer personaje que tú vas a pensar es el demonio o es el protagonista que con sus acciones se va convirtiendo en un demonio para esta persona o somos nosotros mismos quienes estamos observando este filme y al final queremos que lo maten porque esa es la única forma en que vamos a estar satisfechos de que se hizo una justicia real es un filme sobre la venganza un filme sobre las consecuencias de la venganza porque los actos de el agente tienen consecuencias en su expresión por vengarse y hacer sufrir a esta persona tanto como él sufrió y como su pareja sufrió antes de morir el tipo pierde muchas oportunidades de matarlo y eso va a traer consecuencias y ese daño colateral a veces de personajes que son que él no conoce a veces de personajes que él conoce es lo que hace poderosa a esta película porque explora a mayor capacidad las consecuencias de la venganza del ojo por ojo pero el hecho de seguir atrapándolo hiriéndolo y dejándolo ir es lo que hace que la película se vuelva interesante porque hasta cuando esto va a ser sustentable y eso es lo que hace interesante y una buena película para conversar a I Saw The Devil un filme que te llega que te impacta que es entretenido que está virtuosamente hecho bien dirigido la cinematografía hermosa edición está en la madre bien inteligente como está escrita pero esa escena final esa escena final esta es una película poderosa excelente thriller de venganza peliculón una de mis favoritas y es por eso que entre lo bueno lo malo y lo ok yo le voy a dar a I Saw The Devil una A plus pero esa es solamente mi opinión ahora déjame saber la tuya en la sección de comentarios como siempre si te gustó este video dale like y compártelo recuerda suscribirte a nuestro canal de youtube y darle a la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido recuerda que si me quieres apoyar haciendo el cortometraje El Hacho la primera película puertorriqueña de horror slasher basada en una leyenda local lo puedes hacer a través de www.patreon.com slash cinepr mientras tanto este fue Mike y será hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!